Hello world y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en la review de un nuevo frame, el SK Lighting 480 y bueno pues nada de la marca Thunder aquí os dejo hoy lo que viene siendo la review de este frame más adelante diré si lo vamos a montar o no, ya sabéis que estamos en ese concurso y bueno pues nada, vamos directamente al proceso de montaje que creo que os va a gustar y como ya sabéis en el canal estoy haciendo una serie de vídeos con respecto a diferentes chasis el otro vídeo anterior hicimos uno acerca de King Kong 188, en este caso vamos a por un drone que se ha dedicado a lo más pero bueno y siendo al hobby y a lo mejor a la fotografía le podemos meter yo una cámara un poco pesada dependiendo de lo que pensemos en los motores y variadores pero si se puede me gusta que venga con una placa de distribución que ahora la veréis muy bien hecha no tengamos que andar con tanto cable, he incorporado el conector XC60, como veis ahí esa plaquita muy bonita, hecha en fiberglass o fibra de vidrio digamos así y las patas y los brazos están hechos en nylon o en plástico no me gusta esa parte tanto, me gusta más que sean de fibra pero bueno es un chasis que compré en Hobby King me salió barato y dije lo voy a traer al canal porque así veis chasis diferentes y que podemos montar con ellos y bueno como os adelantaba aquí tenéis el montaje completo, me ha llevado aproximadamente unos 45 minutos montarlo bueno porque básicamente lo que ha pasado es que no tenía ninguna referencia, el manual era bastante básico pero bueno las piezas encajaban bien y eso pues ha hecho que no me dure tanto tiempo la frustración de encajar tornillos y piezas de plástico que a una vez pasa en lo que viene siendo este tipo de frames lo primero que te hacen montar básicamente es la parte de los soportes de los motores o los brazos en los cuales montaremos los leds, los típicos dos rojos y dos verdes para adelante y para atrás ya sabemos y bueno en esa parte me he encontrado que hay unas de las piezas de los leds que no encajaban muy bien pero es que vienen muy justas, a lo mejor tenéis que rebajarlas con una lima pero bueno con todos uno se apaña, también nos vienen los conectores directamente para enchufar a la placa de distribución y así alimentar los leds sin ningún problema una parte que me ha gustado bastante es que la placa viene incorporada con lo que viene siendo un pulsador para los leds los cuales puedes controlar, apagar y encender la secuencia de esos leds y además bueno pues como os he dicho viene ya con el conector XS60 que nos podemos ahorrar también me ha gustado toda la tornillería que trae, es bastante buena, no hay nada de plástico, tornillos en condiciones si es verdad que lo único que pondría negativo a lo que viene siendo el montaje las varillas esas que tenéis a la izquierda vuelven a ser de plástico, no son de fibra pensaba que van a ser de fibra y es lo que básicamente va a hacer que se sujete la cámara que pongamos delantera y la batería también deciros que el peso aproximado en vacío, claro sin ningún tipo de motor ni nada este frame es de 400 gramos, no es mucho, tampoco es poco la verdad es que es verdad y bueno pues tendremos que tener en cuenta para saber que motores tenemos que montar y que peso tienen que superar la altura pues aproximadamente unos digamos 170 milímetros aproximadamente más o menos y bueno recomendaría que pusierais unos motores pues tipo phantom que lleva el phantom 4 por ejemplo o de ese estilo que tengan potencia porque si queréis poner una cámara os va a hacer falta esta parte que veis en concreto es la parte que va encajada dentro de las varillas que ahora vais a ver y la cual bueno pues me ha costado también un poquito introducirla había que forzarla un poco me daba miedo romper el nylon o el plástico y bueno al final lo he tenido que forzar porque si no no entraba de según venía para instalarlo he tenido que ajustar también las barras como veis ahí las barras tienen que estar a la mitad y sobresalir en ambas partes de lo que viene siendo la placa de distribución a la misma distancia para poder encajar bien tanto la batería como lo que viene siendo la cámara que ya os he dicho y bueno como veis ahí me ha costado un poquito me ha llevado un largo tiempo intentar encajarlo que no se rompiese pero bueno al final encaja todo también deciros que bueno pues el drone no es para nada un drone de carreras nadie penséis que con esto podéis echar carreras es un drone bastante grande que sin duda utilizaría como ya os he dicho para fotografía para algún tipo de esas cosas para volar en visual también porque como es grande lo podemos ver bien y a lo mejor yo que sé yo que sé lo podemos utilizar de drone señuelo o de ponerlo ponerle una naza con gps y dejarlo en un sitio estático más más un estilo de un vuelo de un phantom más tranquilo que ponernos a hacer flips y cosas de esas digamos que esto ya es un drone grande y sin duda yo lo utilizaría para eso eso es mi pensamiento y creo que la mayoría de la gente también lo utiliza para estos menesteres sin duda también tenéis que tener en cuenta que a este drone tenemos la opción de meterle un tren retráctil que sería muy chulo poder incorporar un tren retráctil al drone con unos servos para que los recogiese en vuelo y tendríamos que cambiar por lo que viene siendo el tren de aterrizaje y el montaje que tiene esa parte en la parte superior se instala lo que viene siendo la cruceta para sujetar bien y darle estructura al drone para poder instalar encima por ejemplo la naza, el gps, todas esas cosas que llevan los drones grandes y para lo que lo utilizamos y bueno pues que deciros que me ha parecido interesante traerlo al canal para que todos lo vieseis y que sin duda si estáis pensando en montaros algo de este tipo es una buena opción creo que para conseguir, lo único que para conseguir piezas de recambio yo que vosotros me compraría dos, dos paquetes del drone por si acaso rompemos o si tenéis una impresora 3D la verdad es que todos los brazos y todas esas piezas las podéis medir las podéis enseñar perfectamente en los diferentes editores de impresión 3D es una de las gracias por las que traigo esas cosas al canal es básicamente porque podemos montar piezas de este estilo y hacer que una pieza o un drone que nos quedemos sin esa pieza no se quede inútil y podamos seguir utilizándolo y volándolo en el día a día sin necesidad de por eso de acudir a otras páginas para comprar piezas bueno y hasta aquí la review de este frame SK 480 Lighting de Thunder, de la compañía Thunder yo lo he comprado de Jovekin, lo podéis comprar donde queráis pero bueno, abajo dejo la descripción del vídeo y los links y bueno, que veáis que es un drone que prácticamente casi no me entra en el plano por lo que veis ahí, entonces bueno, que sepáis que es bastante grande y que es bastante pesado no es un drone ligero, sin duda es para ponerle peso y borrarlo con GPS, os lo recomiendo porque si no vais a tener una mala experiencia os recomiendo que este drone lo voléis con un AZA o con cualquier controladora que penséis que le podemos hallar un GPS y que lo controle y lo mantenga estático en el sitio donde vamos a borrarlo por último, recomendaros que en menos de una batería de 3000, 4000 mAh mínimo ese tipo de capacidad para el drone y en una 3S o 4S, no pongáis 2S porque no va a funcionar mínimo esas dos opciones que os doy 3000 o 4000 S o 3 o 4S eso dependiendo de los motores que pongáis y de lo que queréis añadir de peso a nuestro drone y bueno, poco más deciros que vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos en el canal que voy a traer más chasis y no os olvidéis de darle like si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado también dale a like que son gratuitos y suscríbete al canal porque es muy fácil dándole al botón de suscripción y a la campanita que básicamente nos deja la opción de que nos salte en el móvil cuando he subido el vídeo también te recomiendo no te olvides de pasarte por estos últimos dos vídeos que te voy a dejar aquí en lo que viene siendo la pantalla porque están relacionados con el tema y creo que te pueden gustar así que te digo no te olvides de pasarte por estos vídeos que te voy a dejar aquí y aquí y bueno pues que tengáis un buen vuelo este fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal ¡Hasta la próxima!